¡Al sorteo Loto! ¡Loto! Buenas tardes queridos jugadores, qué placer saludarlos. Bienvenidos a nuestro segundo sorteo hoy lunes 17 de junio del año 2024. En ese momento Noroga está marcando las tres en punto de la tarde. Te saluda Tatiana Varela en compañía de Kate Allen. Buenas tardes Kate. Buenas tardes Tatiana, qué placer compartir un sorteo contigo. Y a vos jugador recomendándote que tengas tus jugadas en mano porque es momento de que conozcas tus números ganadores. Pero antes de eso, te comento que me encuentro con el notario quien está para darle fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, acompaña a Tatiana a seleccionar tus números ganadores en esta tarde. Así es Kate, querido jugador, te deseo muchísima suerte esperando que tengas tu jugada de jugatres en mano porque vamos a conocer los tres dígitos que forman el número seleccionado para esta agradable tarde de lunes. Te deseo suerte porque el primer dígito afortunado es... ¡Atentos! El ocho, segundo dígito suerte. Este es el cinco. Tu tercer dígito afortunado. Y este es el nueve. El número seleccionado para jugatres en esta tarde es el ochocientos cincuenta y nueve. Muchas felicidades. Vamos con Kate, quien está lista para darte a conocer los dos números afortunados en premiados. Así es. Acompáñame a ganar a lo que ha tracho con premiados. Atentos, jugador, porque se vienen esos cuatro afortunados dígitos. Dos números ganadores. En tu primera posición, tu primer dígito seleccionado es el cero. Tu segundo dígito. Atento. Y este es el cinco. Tu número ganador es el cero cinco. Con su catrechada, ato. Segunda posición, primer dígito. Y este es el nueve. Segundo dígito. Y este es el ocho. Tu número ganador en tu segunda posición es el noventa y ocho. Con su catrechada, rosquete. Con gusto, repito, tus números ganadores. Posición uno, cero cinco. Posición dos, noventa y ocho. Felicidades. Es momento de pegar y ganar junto a pega tres, de que conozcas esos tres afortunados números ganadores. Atento, jugador, porque en esta tarde seleccionaremos tu primer dígito ganador. Suerte, porque tu primer dígito es cuarenta y siete. Tu segundo número, atento. Y este es el cuarenta, tu tercer y último número. Y este es el sesenta y ocho. Con gusto, repito, tus números ganadores. Cuarenta y siete, cuarenta y sesenta y ocho. Felicidades a vos, jugador, que lograste pegar y ganar junto a pega tres. Es momento de soñar y ganar junto a ti, Aria. Pero antes de eso, acompáñame a incorporar las esferas dentro del juego. Y mientras esta se mezcla, recordá que con Diaria puedes ganar sesenta veces tu inversión, eligiendo un número del cero cero al noventa y nueve. ¿Qué esperas para abocarte a nuestros más de tres mil puntos de venta a nivel nacional y adquirir tu jugada con Diaria? Atento, porque en este momento seleccionaremos tu primer dígito ganador junto a Diaria Suerte. Porque este es el siete. Y si eres jugador para la línea del siete, suerte. Porque este es el cero. Tu número ganador en esta tarde es el setenta. Con su símbolo de sueños, oro. Muchas felicidades. Pero si eres jugador para MultiX, será Tatiana quien te dé la suerte. Gracias, Kate. Así es, querido jugador. Esperamos que formes parte de nuestros ganadores en Diaria, porque vamos a multiplicar tu premio para esta tarde, conociéndoles. Espera ganadora de MultiX y esta es suerte. 3X. Felicidades. Tu premio se multiplica por tres esta tarde en Diaria. Suerte si estás esperando conocer el número seleccionado para más uno. Y este es suerte. Porque este es el cuatro. Número favorecido para Diaria, setenta, con su símbolo de sueños, oro. Para MultiX, 3X. Para más uno, setenta, más cuatro. Muchas felicidades. Esperamos haberte dado muchísima suerte para nuestro segundo sorteo en este día, Kate. Ubalilia, Huintacanani, Duquera. Como diríamos en La Mosquita y en Español. Nos encontramos muy felices por vos, jugador, que lograste ganar en esta tarde. Y recuerda que Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto.